Vamos a preguntarle al Trash. Don Trash, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos, Raza. ¿Qué opinión tiene acerca de usted de la lucha libre, don Trash, mi mentel? ¿Le gusta, no le gusta? ¿La conoce? Sí, me gusta. Conozco un poco. Pues mira, la lucha libre, este... Es tan popular, para mí tan popular en México. Tiene un arraigo muy importante. Se le considera hasta como... Así como el fútbol, como un deporte nacional. La lucha libre, cómo no tiene un arraigo increíble, ¿no? De hecho, va en ocasiones como muy de la mano con la música, sobre todo con el metal, por lo rudo de los luchadores, ¿no? Inclusive por ahí tenía un amigo en esa, luchador, que se llamaba Leprosy. ¿Ah, sí? Pero después le dijeron, ya los luchadores no van a usar nombres de grupos de rock. No, 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 así como no, más o menos. Oiga, don Trash, ¿usted alguna vez ha dado una función de lucha libre? Saludos al heavy mescal. Es también padre. Al buen heavy metal. Sí. ¿Tiene algún... Un día me dio un pierrotazo y sí, este... Sí duelen, ¿eh? No, sí duelen, no, no, no son de mentiritas, como dicen algunos por ahí, ¿no? El chavo iba al cortijo, que al cortijo, al famoso cortijo, en la Ratero Rubio, digo, en la Romero Rubio. Saludos, Cliff Richard. De acuerdo. Oiga, don Trash. Un poquito, ya sabes, los clásicos. Este, pues como lo básico, ¿no? De acuerdo, don Trash. Bueno, don Trash, ¿qué nos puede contar acerca de... Me llamó mucho la atención en los noventas, cuando salía ahora... Salía el picudo con su playa de heavy, ¿no? Ah, sí, 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 actualmente todavía sigue por ahí el picudo, pero el hijo, y él sale con las de Kiss todavía, y todavía sale personalizado. Pero bueno, ya digamos que esos tiempos, pues ya, digamos que no están muertos, pero viven en la memoria de muchos de nosotros. Y bueno, ya para finalizar, don Trash, ¿qué nos puede contar acerca de Lepros y qué se viene? ¿Cuál es la actualidad? Listo, vamos a sacar un tema, solo un tema súper sorpresivo, pero muy bueno, muy bueno, súper sorpresivo, lo vamos a anunciar a su debido tiempo. No falta mucho que lancemos esta canción, vamos a grabarlo, vamos a grabar el video, vamos a meter en las plataformas digitales, es una agradable sorpresa. Y estamos ya terminando el disco inédito de Lepros y, ¿vale? Entonces tenemos gira, espero que se haga, ya firmamos el contrato, espero que ya se haga la gira con Zanatoga, una gira con integrantes de Rata Blanca Original, nuestras visas de trabajo se están tramitando y, bueno, pues aquí andamos. Y ahora que tenemos chance, estamos aquí con el legendario Trini, en el chopo, viniendo algo de material de Lepros y oficial. ¿Alguna vez se nos hará verlo de nuevo con Transmetal? Sí, es posible, es posible, si hay un promotor que se aviente y que nos contrate, si Lorenzo nos partida, tienen la fecha y yo tengo la fecha libre, si los hermanos gustan, aquí estamos. Pues los hermanos no sabemos, pero los fanáticos sí, pero bueno, eso ya no depende de nosotros. Yo no tengo ningún problema, aquí está Alberto Pimentel a la orden, como siempre ya saben la raza que aquí estamos. Esperaríamos que algún día se nos reedite, o sea, se remesteíce el gran éxito de Transmetal, el infierno de Dante, ese es otro gran sueño que tenemos los de antaño. Déjame ver qué puedo hacer con los partidos, a ver si tengo una plática, hacemos algo especial. Venga. Perfecto, sorpresa, único que marque. Perfecto, don Trash, pues gracias y lo dejamos, ya saben, aquí en el Chopo. Ahorita está Kiko. A toda la lucha mexicana, un saludo a toda la raza, a todos los luchadores, de consejo donde esté. Y ya finalmente, don Trash, ahora sí, ¿dónde usted vende sus productos? Vemos que ahorita está Kiko en Don Trini, ¿no? Bueno, podemos aquí con el Trini o en nuestros eventos, donde nos presentamos en vivo. ¿Usted anuncia cuando está aquí en el Chopo o viene cada ocho días? Sí, grabo video y anuncio la raza que voy a estar aquí con el Trini, anuncio la fecha y anuncio que estoy aquí vendiendo lo del EMPRO CIFICIAL. Bueno, manda, ya lo saben, por acá se pueden encontrar de vez en vez, pero escríbanle para que sepan cuándo va a estar en el Chopo. Vénganos a saludarlo, la fotito. Estamos hasta el bueno visto y de sangre de Cristo.